Buena gente Buenas noches, casi Casi, pero bueno, para mi son las doce y pico la noche Me he tirado un buen rato haciendo tutorial Java y un montón de cosas Y bueno, después de un montón de tiempo mirando cosas, cogiendo datos de otro ejemplo, etc, etc, etc Bueno, he hecho una especie de juego, así un poquito entretenido Básicamente cogemos, recargaremos Uy, este plugin no se que, si, si, si Y es básicamente esto Que super guay, el juego 75 aliens, ay, darte 59, que no le doy ¿Para uno qué le da? Bueno, como podéis ver pues Da una sensación como si estuviéramos yendo para atrás Y nos estuviéramos Como... No estuvieran persiguiendo De alguna manera Pero bueno Al principio cuesta, eh, un poquito Que me he tirado un buen rato jugando Que... Ah... Hay veces que también se va el juego O sea, se va el sonido Hay veces que se quedan los botones Que no... Que le estás dando para arriba y que no lo tiras Pero bueno Ahí se me quedó otra vez pegado Suerte ahí 35 y parece como si... Miren, 700.000 En... En... Otro día a lo mejor Cojo... Otro ejemplo del tutorial Y hago otro vídeo Y bueno... Nada... Voy a intentar... Pillando desde otra perspectiva Ahí para arriba Está bien Todo de golpe Todo de golpe Son... Ejemplos Este código Es un... Opensource Se puede jugar En las... Temporalmente En mi... En mi... Super... Hosting privado Siempre y cuando lo tenga yo Descendido Estoy jugando directamente Desde el navegador De... En la página Podría jugarlo Desde... Desde el ejecutable Directamente Pero... Pero bueno Es un asco Eso de integrarlo En la página web Es un asco A ver... Me ha costado bastante Ah... Se ha vuelto Ay... Ah... Ya ha vuelto Consumo un huevo de memoria A lo mejor Una partida larga No puede tirar Tan tranquilamente Ahora mismo Tengo casi 200 MB A ver... A ver... A ver... Ya se la he ido A la olla al teclado Fijo Tengo problemas con el teclado Pero bueno... Se la va a hacer... Lo tendría que haber puesto para... Esto... Pero bueno... Se la va a hacer... Ahora se puede... Se puede tirar para adelante... Para atrás... Para arriba... Para abajo... O se puede disparar con la X... Si funciona... O sea... O si no con el espacio... Bueno... Para reiniciar el juego... Cuando estás en el... Game Over... Pulsa Start... Algo un día la conseguiré... ... 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 ¿Cómo me tuyo llevar? Supongo que sí Será un plan de soledad Uh, que no consigo Si no se me queda el botón pelado ¿Qué dan 6? Qué estrés Eh, ya lo he conseguido Es un juego bastante divertido En la descripción os dejo la página En principio funciona y tal El source, bueno Yo lo he cogido De código abierto Y en principio Si hay alguien que quiera El sitio de donde he cogido yo el código Pues igualmente Está en la super descripción Y eso Que Que pasarlo bien y tal Es un juego bastante entretenido Planes de hacer un Un menú, sí Pero bueno Quiero hacer un juego más Más bueno que no es este Un menú Quiero hacerlo con un menú Que no te salte directamente el juego ¿Por qué no se han destruido? ¿Por qué no se han destruido? Con el Tu, 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 tu Nadando los de cabeza y todo ¿Por qué no se han destruido? 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 Pero bueno Es igual Eh... Son 75 Aliens Super bien Bueno Ahora mismo tengo Java 400 megas Yo creo que ya es hora de pararlo Así que Advertencia Se consume bastante Y tal Para poder reiniciar el juego y tal Pues le doy al Enter Y ya está Podéis seguir Pero bueno Ahí lo tenéis todo No... No hay problema ¿Por qué no? Sí Ahí lo tenéis ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hay problema Hay muchas metodas de... ...de jugar Por ejemplo, ese también es un poco más lento, y bueno, supongo que también sirve. A lo mejor os preguntáis, ¿por qué leña está con súper tanta memorial que pasó un tiempo? ¿Por el sonido? Bueno, vale. Bueno, el sonido, básicamente. Crea una instancia de sonido nueva cada vez que se reproduce. Entonces se mantiene ese objeto en memoria. Es que debería haber alguna manera de matar esos objetos en memoria, pero bueno. Los objetos muertos, objetos muertos, es el java, hay que decirlo. Pues nada. Chao, gente. Y... No, en otro día.